¿Puedo ver? ¿Sí? ¿Puedo ver acá? Ah, ¿a mí que me diga la película? ¿No? 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 No, porque esta no es una foto pero esta abajo. Pero, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo a mí me encanta hacer una foto en la de que los chicos con el que habéis estado creado? ¿No? ¿En la de que los chicos no los habéis estado creado? ¿No? ¿Qué? 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 ¿El Mairi no? No, es Cedric. ¿El Mairi no? ¿Como esta? Es Cedric. Es Cedric. Es Cedric. ¿A Comunicación? ¿A con la de que están? ¿Porque? el día que el día que el día que el día que el día y hay que verlo el dolor con cinco Gracias por ver el video.